Hola, me llamo Francisco y tengo 17 años. Quisiera contarles una historia que me enseñó algo muy importante. Esto que me sucedió empezó a principio de año, cuando arrancaron las clases en mi colegio. Teníamos un nuevo profesor de matemáticas, el profesor Flores. Era extremadamente severo y exigente. La verdad que no solía tener problemas con los profesores, pero la matemática me costaba y él no la hacía nada fácil. Algo me daba la sensación de que era un amargado y se desquitaba con los estudiantes. Así fue como toda la clase terminó estudiando sin descanso temiéndose reprobada. Era la materia más exigente y que más aborrecíamos todos en la clase. Yo tenía la dificultad extra que ya les mencioné. Soy pésimo en matemáticas, pero a un nivel alarmante. Mis amigos no me dejan hacer las cuentas cuando ordenamos comida, así que háganse una idea. Después de haber sido reprobado en el primer examen del año, me puse a estudiar exprimiendo mi cerebro con fórmulas y números, determinado a aprobar el examen siguiente. Llegó el segundo examen con resultados espantosos. No solo reprobé, sino que había sido el único que lo había hecho. Fui a quejarme con el profesor Flores, pero me dijo que mi examen había sido tan malo que me puso desaprobado para no ponerme un cero, que si quería aprobar su materia iba a tener que estudiar en serio. No fue solo el hecho de que me desaprobara, fue su actitud y el tono con el que me lo dijo. Te puse desaprobado para no ponerte un cero. ¿Quién se creía que era? Este maldito Flores estaba complicando mi situación en casa, en donde se empezaron a preocupar por mi rendimiento escolar. Víctima de un enojo adolescente, decidí hacerle una broma. Quería que todos supieran que el supuesto tonto al que le habían perdonado un cero se había reído de él en su cara. El plan era tan sencillo como estúpido. Les repito, solo me había entregado al enojo y deseo de venganza que tenía por aquel profesor. La idea era que se presentaran a determinada hora en la puerta del colegio, donde yo iba a estar esperándolo con bombas de olor y de pintura. Mi idea era grabarlo todo con el teléfono, y luego subirlo a las redes, etiquetando a todos sus alumnos. Así iba a saber el profesor Flores lo que era bueno. Le envié un mail anónimo, diciéndole que era alguien importante, que él sabía quién, y que lo citaba en la puerta del colegio para encontrarnos de una vez. Ahora que les estoy contando esto, me doy cuenta de lo descabellado que fue, y no sé cómo esperaba que funcionara. La cosa es que ahí estaba yo, escondido en la puerta del colegio, con mi mochila cargada para tirarle todo encima al profesor. Cuando lo veo llegar, venía súper elegante. La verdad es que su aspecto solía ser bastante desarreglado, pero ese día estaba impecable. Venía con una sonrisa que nunca le había visto y un ramo de flores. Algo de esa situación me confundió. Llegó a la puerta del colegio y se quedó allí como estatua, chequeándola ahora cada un minuto en su reloj. Estaba con todo listo para arrancar la broma. Pero algo de ese cuadro no me cojaba. De repente salió la portera del colegio y lo saludó alegremente. Cruzaron unas palabras que no llegué a escuchar y ambos hicieron ademanes de felicidad. La portera volvió a meterse adentro y él volvió a ponerse como estatua en la puerta. Algo dentro mío impidió que siguiera con la broma. La curiosidad había ganado a la pulseada. ¿A quién esperaba el profesor Flores? Las horas pasaban y yo me quedaba tan expectante como él. Cuando empezó a oscurecer salió la portera y cuando cruzaba decidí interceptarla y preguntarle a quién esperaba al profesor. Cuando me empezó a contar el rostro se le ensombreció un poco. Y el mío cuando terminó de contarla fue peor. El profesor Flores había estado comprometido de hacía diez años y lo dejaron plantado en el altar. Desde ese momento que espera que su amada vuelva ya que no sabe qué pasó entre la última vez que se vieron y la boda. Antes de ese casamiento que no sucedió era de los docentes más queridos en el colegio. Pero ese corazón roto lo amargó para siempre. No sabía dónde meterme. Le agradecí a la portera y me quedé pensando. Miré hacia la puerta de la escuela y allí estaba. Sentí una pena indescriptible por el profesor. Y todo había sido culpa mía. Tenía que arreglar el daño que había hecho. Con lo poco que me quedaba de integridad crucé la calle hacia el profesor. Extrañamente no parecía sorprendido de verme. Empezaba a volvucear disculpas y el profesor con una mirada sumamente triste me detuvo. Me dijo una de las cosas más dolorosas que escucharé en mi vida. Me dijo yo sabía que habías enviado ese correo. Pero preferí pensar que quizás todas las pruebas estuviesen equivocadas. Y iba a encontrarme con ella otra vez. Por más que intento no puedo perder las esperanzas. Nos fuimos caminando juntos en silencio y nos metimos en un bar donde me explicó unas ecuaciones que me habían complicado en el segundo examen. Cuando logré hacer el primer ejercicio por mi cuenta lo vi sonreír de nuevo. No tenemos idea por las situaciones que ha pasado la gente. Pero aún así seguimos juzgando a las personas. ¿Qué piensan de esto? ¿Tienen o tuvieron algún profesor así? Déjenos en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para apoyar ese espacio que es nuestro.